Tanto que yo la quería, tanto que yo la adoraba Tanto que yo la quería, tanto que yo la adoraba Pero su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá no quiso, su papá no quiso Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su mamá no quiso, su papá no quiso, su papá no quiso No, no, no. No, no, no.